Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando al juego Misterio en el Paraíso o Paradise Mystery, que es un juego dentro del juego Adventure Escape Mystery. Ya subimos los primeros cuatro capítulos que están en el canal. En este video vamos a jugar el capítulo 5. Antes de empezar quiero saludar a dos suscriptores. Uno es Coqui Alonso. Un saludo muy grande para vos, Coqui. Y el otro es Bad Bunny y Jeremías TRRZ. También un saludo muy fuerte para vos. Gracias a los dos por ser suscriptores. Y gracias a todos los suscriptores que están viendo este video por seguir el canal y por el apoyo. Vamos a empezar. Cuatro capítulo. Bueno, ahí está descargando. Vamos a tener paciencia unos segundos hasta que arranque. Y esperamos un poquito más. Ahí está. Melisa. Así que también iremos encubiertas ahí. Me gustaría aprender a surfear. Veamos cómo salen las cosas. La tienda no parece estar abierta. Tal vez podamos encontrar una forma de entrar y revisarla. Bueno, tenemos que entrar a la tienda. Estamos fuera. Tenemos cuerdas para Banshee. ¿Qué tablas de ser más lindas? ¿Por qué siento una arrepentida necesidad de reacomodarlas? No sé por qué, pero parece ser que faltan algunas en el instante. Bueno, vamos a tener que encontrar algunas tablas. No puedo desatar esas cuerdas. Bueno, lo primero que vamos a hacer con las cuerdas de Banshee. Ahí está. ¿Qué haces? ¿No estarás planeando subir con esas cuerdas para Banshee? Eso es exactamente lo que estoy planeando. Tal vez podremos entrar así. Bueno, subimos acá. ¿Qué bien escalas? Melisa, yo soy profesional. No puedo creer que hice eso. Bueno, a ver. Tenemos una navaja recta. Vaya, espero que el surfista esté bien. Claro, se pegó un pelo bárbaro. Cera para tabla. Llaves. Y nada más por ahora. Bueno, a ver. Acá dice... Parece ser que no tenemos todas las piezas. Vamos a tener que encontrar unas piezas de rompecabezas. Vamos a bajar. No puedo desatar esas cuerdas. Por eso tenemos la... La baja. A ver, ponemos ahí. Y ahí está. Desatamos las cuerdas. Esto no. Vamos a correr por acá. Tenemos una tabla de surf. Y las puertas del van están cerradas. Vamos a abrirlas con la llave. Vamos a ver qué encontramos acá adentro. Corremos eso y nos da una llave pequeña. La aguantada está cerrada, pero con la llave pequeña la abrimos. ¿Qué encontraste? ¿Más drogas? No exactamente. Es una receta. Kai estaba tomando medicamentos para miocardopatía hipertrófica. ¿Qué? Kai tenía una enfermedad de corazón. Una que incrementa el riesgo de un infarto repentino. Aunque eso sería raro. ¿No podría un ataque de pánico generar un infarto? Como si, por ejemplo, te encontrares atrapado en un tanque de flotación. Sí, es posible. Bueno, eso lo explica. Fue solamente un accidente raro. Además, el documento de renuncia de responsabilidad para usar el tanque de flotación. Dijo que no usaras el tanque de flotación si tenías alguna condición cardíaca. Él nunca debió haber entrado ahí. Tal vez, pero me gustaría entrar en la tienda a ver si hay más evidencia. Bueno, aparentemente el señor que apareció muerto dentro del tanque de flotación tenía un problema cardíaco. Igual la miocardopatía hipertrófica. Bueno, nada. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a decir nada para no... Bueno, tenemos este control remoto que encontramos en la guantera. Con este vamos a abrir acá. Perfecto. Y encontramos la segunda tabla de surf. Bueno, necesitamos conectar cada cable. Vamos a salir... Necesitamos conectar cada cable de color a uno de los cuatro enchufes en la derecha. ¿Qué significan los números? Deben indicar el número de nodos por el que debe pasar cada cable. Una vez que los cuatro cables estén conectados de forma debida, la energía será restaurada. Bueno, y acá nos indica, dice... La meta del acertijo del interruptor de circuito es conectar los cuatro cables a cualquiera de los cuatro enchufes finales en el lado derecho de la rejilla. Necesitamos pasar a través del número correcto de nodos por el camino de cada cable. Bien. Básicamente lo que nos dice... Este que tiene cinco, tiene que pasar por cinco nodos y a enchufarse. El que tiene siete, tiene que pasar por siete de estos puntos. El que tiene tres, por tres. Y así. Bueno, a ver... Bueno, nos queda resolver este acertijo, así que vamos a empezar con el de tres. Necesitamos seleccionar uno de los enchufes. Ahí está. Ponemos acá. Acá. Y ahí está. Pasó por tres nodos, que son este, este y este. Acá me sigue marcando. Bueno, ya lo leí esto. Listo. Bueno, vamos a seleccionar el de seis. A ver ahí. Bueno, tenemos el de seis. Nos queda el de cinco y el de siete. Vamos a seleccionar el de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Y lo hicimos. Y bueno, nos queda el de siete. Este, si hicimos bien los anteriores. Entonces, ahí está. Uno. Bueno, ¿qué pasó? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y lo hicimos bien. Excelente. Puedo escuchar el zumbido de la energía. Debe ser que logramos restaurar la energía del balcón. Bien. Bueno. A ver. No hay nada más que eso. Esto es, será para tabla. Bueno, vamos a subir al balcón. Ahí está. Tenemos una lijadora mecánica que la vamos a enchufar acá. Y ahora que tenemos energía, la hacemos funcionar. Y nos dice. Tiny Waves. O la tabla dice olas pequeñas. Tiny Waves. O Tiny Waves. Y nada. La cera acá no la aplico. Ahora acá. Esta tabla de surf está arreglada, pero está asegurada fuertemente. Ponemos la cera ahí, la aflojamos. Y tenemos una tercera tabla de surf. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a venir acá. Vamos a poner una. Dos. Y. Tres. Ahora están. Ahora el estante está repleto. Repleto será. Ahora tal vez deben estar en un orden específico. Bueno. Kate. Él es la única persona que pensaría en reacomodar las tablas de surf. Para resolver un asesinato. Bueno. A ver. Nosotros ya habíamos visto acá que dice Tiny Waves. O Waves. Seguramente si nosotros miramos. Las tablas de surf tienen cada una una letra. Así que lo lógico va a ser ponerlas escribiendo esa palabra. La primera tiene una T. Esta que tiene una I. La vamos a dejar donde está. Esta que tiene como una N. La vamos a poner acá. Esta que tiene una Y. La ponemos ahí. Y ahora la que tiene la W. La A es esta. Claro. Esta que no tiene nada la vamos a poner acá dejando un espacio. Ahí está. La B. La B. Y la S. La B. Lo hicimos bien. Perfecto. Es claro que S es el orden correcto. Ok. Y como es que esto nos va a ayudar. Ya lo verás. Bueno. Si nosotros miramos acá. Acá tenemos un patrón de alturas. Y si miramos. Las tablas todos tienen una altura distinta. Así que vamos a acomodar. Acomodar. Ahora vamos a colocar en este patrón. Si miramos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10 tablas. Lo que tenemos que hacer. Es acomodar este patrón de alturas. En el tablero que está al lado de la puerta. Lo primero que vamos a ver. Que la más alta de todas. Es la tercera. Contando desde la derecha. Así que vamos a poner esa ahí. Esta va a ir. No. Perdón. Esta va acá. Bien. Luego. La que sigue en altura es esta. Es de la más alta. La segunda. Así que vamos a poner eso. La que sigue en altura es esta. Va a ir acá. Bien. Ahora después. La tercera. Yo no sé si es esta o es esta. Vamos a poner que es esta. Es la primera. Entonces. La que sigue en altura. Está bien. Que es esta de acá. Acá en esta punta va a ir la siguiente. Esto lo voy a correr. Que es esta. La vamos a poner acá. Después de esta. Después de esta. Viene. Esta. Que es la segunda. Esta. Va a ir acá. Bien. Y bueno. Ahora vamos a empezar con las más chicas. Porque es más fácil. La más chiquita de todas. Es la cuarta. Así que. Voy a ponerla ahí. Ahí está. La más chiquita de todas. Que es esta. La voy a poner. En cuarto lugar. La segunda más chica. Es la A. Que es. La séptima. Entonces. La siguiente más chica. Que es esta. Va a ir en el séptimo lugar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahí. Bien. Y la tercera. Va a ser la quinta. Voy a poner esa ahí. La tercera en altura. Que es. Esta. Va a ir al quinto lugar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí. Bien. A ver. Ahora. ¿Cuál es la que sigue? La esta. Que está en tercer lugar. Vamos a ver cuál sigue. Sigue esta. La más alta. Bueno. Ya me perdí. Quinta. Tercera. Bueno. Y se lío. A ver. Bueno. Perdón si me perdí. Vamos de vuelta. A ver. La más alta. En el lugar número siete. Siete. Está bien. La segunda. En altura. En el lugar número. Seis. No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Claro. Lo que pasa es que en la más alta estaba mal. En el lugar número ocho. No en el siete. No está bien. En el lugar número ocho. La segunda. Va en el lugar número seis. Que está bien. La tercera nos habíamos perdido. Bueno. Vamos con las chicas. La más chica de todas. En el lugar número cuatro. Cuatro. Está bien. La segunda. En el lugar número siete. Está bien. Vamos con la tercera. La tercera más chica. Siete. La que sigue en la altura es esta. Va en el lugar número cinco. A ver si esa está bien. Siete. La que sigue en la altura está en el lugar número cinco. Bien. Bueno. ¿Cuál sigue? La que sigue en la altura de esta. Es esta. Va en el lugar número tres. Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La siguiente. Que es esta. Esta. Va a ir en el lugar número tres. Ahí. Y bueno. Ya está. Se acomodaron solas. Listo. Increíble. Entremos. Bueno. Entramos. ¿Qué tienda tan cool? ¿Ves? Tal vez compro la tabla de surf. ¿Nos meteremos en problemas por haber entrado? ¿Qué es exactamente lo que estamos buscando? Solamente estamos recolectando información a lo que pueda brindarnos una pista sobre la muerte de Kai. Bien. Acá tenemos mejores horarios para surf en las playas. Tenemos unos horarios. Tenemos unos horarios y unas ubicaciones. Acá tenemos. Es un acuerdo de rentas. Bueno. Primero acá vemos una aguja que la vamos a tomar. Bien. Y la vamos a colocar ahí. Listo. Está arreglado. Ahora veamos cómo funciona esta cosa. Vemos que nos movemos. Y va bajando la marea y volviendo a subir. Bien. Bueno. A ver. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos. Esta vez hay algunas plazas locales de la isla. Muy bonito. Ya seguiremos con eso después. Acá tenemos unos números que poner. A ver. Vamos a mirar acá. Si nosotros miramos. Acá nos marca unos números. Acá tenemos una playa que tiene estrellas de mar. Una que tiene delfines. Una que tiene castillos. Y una que es un atardecer. Si nosotros miramos acá. Dice. Ensenada. Estrella de mar. Después tenemos. Costas de delfín. Después tenemos. La tercera es un castillo. Playa castillo. Y por último tenemos. Un atardecer. ¿Dónde está el atardecer? Acá han tirado expuesta del suelo. Bueno. Ahora. Entonces nosotros tenemos. Ensenada estrella de mar. Es. Estos símbolos representan el nivel de la marea. Con la marea. Con la marea en subida. Arriba de todo. Entonces. La encenada. De la estrella de mar. Es el número. Bueno. Se me fue. Vamos de vuelta. Vamos a explicarlo más claro. Nosotros acá. Tenemos que poner cuatro números. La pista que tenemos. Para descubrir. Cuáles son estos cuatro números. Tiene que ver. Con. Esto. Esto. Y esto. Yo acá tengo un orden. Que me marca playas. La primera playa. Va a ser. Ensenada en estrella de mar. Si yo miro acá. Ensenada en estrella de mar. El mejor horario. Para surfear. Es. Con la marea alta. Arriba de todo. O casi arriba de todo. Y. Con la marea alta. Casi arriba de todo. Por acá dice. Que son. Horas de marea alta. Y horas de marea baja. Con la marea alta. Arriba de todo. Es. El número uno. Bueno. Se me pasó. Lo vamos a poner de vuelta. Para que quede bien claro. Bueno. El número uno. Representa. La marea alta. Con el nivel de mar. Más alto. En realidad. El nivel de mar. Más alto. Es este. Con el segundo nivel. De mar. Más alto. Y. Esto es. En encena de estrella de mar. Que es este de acá. Entonces. Con eso sabemos que. El primer número. Es uno. Bueno. El siguiente. La playa. Playa del delfín. La playa del delfín. Costas del delfín. Es con la marea baja. En. El anteúltimo. O sea. No. Porque abajo de todo. Sería así. En el. Casi. El último nivel del mar. Entonces. Voy a poner. Acá. Ahí. Representa el número. Bueno. Se me va. Porque cuando toco. Se me va. Voy a ponerlo. Ahí está. Representa. Representa. El número dos. Que es el que voy a poner acá. Dos. Bien. Luego. Tengo. La playa del castillo. Que. Si yo miro acá. Es playa del castillo. Va a ser. Con la marea alta. El nivel del mar más bajo. Lo voy a buscar acá. Es el 5. Voy a poner acá un 5. Y por último. Tengo. Atardecer en el mar. O algo así. Acantilados puestos del sol. Es. Con la marea baja. El nivel del mar. Un poco por arriba de la mitad. Entonces. Con la marea. Baja. Creo que va a ser el 4. Porque. Claro. Completo es ahí. El 5 es este. El 4. Entonces acá voy a poner un 4. Si hice todo bien. Lo hice bien. Me. Abre el cajón. Me da. Aceite bronceador. Y. Nada más. Esto deberían ser los lentes de Renzo. Los está usando en una foto. Se ve como un tipo muy cool. Si. Pero mira estas huellas digitales de las osas. Comparémonos con las huellas que obtuve. En el tanque de flotación. ¿Crees que coinciden? Veamos. Si. Coinciden por completo. Esto quiere decir que Renzo podría haber sido el que alteró el cerrojo. De tanque de flotación. Tal vez sabía de la condición cardíaca de Kai. Mmm. No estoy muy convencida. Bueno. Encontramos el lente con las huellas digitales. Bueno. A ver. Yo acá. Dice. Parece ser que los clarillos podrían rotar. Pero están pegados. Si le ponemos aceite. Los vamos a despegar. Bueno. Listo. Eso debe ser suficiente. Ahora. Yo veo que estos anillos rotan. Y cambian de color. Si yo miro acá. Dice. L. XL. S. Y XS. Esto va a ser una indicación. De los colores. Si yo. Salgo de acá. Y miro acá. Tengo que. L es verde. XL es rojo. S es celeste. Y XS es amarillo. Entonces voy a poner el rojo. No. Perdón. Verde. Rojo. Celeste. Y amarillo. Verde. El segundo tiene que ser rojo. El tercero celeste. Y el último. Amarillo. Lo hicimos bien. Y nos da. Una llave dorada. Que. Si no me equivoco. Es de este archivero. No. No me encaja. Bueno. Iremos a ver. A ver acá arriba. Ahí está. Bien. Tenemos las piezas del rompecabezas que nos faltan. Vamos a poner acá. Esas son todas las piezas. ¿Estás segura de que no estamos perdiendo nuestro tiempo con este acertijo? Creo que es algún tipo de caja fuerte. Veamos si podemos colocar todas las piezas. Bueno. Tenemos que poner las piezas acá. Bueno. Vamos a empezar con esta roja acá. Esta acá. Esta obviamente va a ir acá. Supongo que irá esta. Ahí. Creo que así estamos bien. No. Vamos a empezar con esta roja. A ver si hacemos así. Vamos a poner ahí. A ver así. Y esto lo ponemos acá. Ahí está. Ahí lo tenemos. Bien. Bueno, a ver qué nos da. Ah, nos da una llave plateada. Esta llave no va a servir acá, pero si bajamos, creo que abre esto. Perfecto. Dice, en esto el dictamento. Punto 4. En caso que yo, Kai Water, no tenga hijos, por el presente transfiero mi propiedad de la tienda Sur de Kai y todos sus bienes a mi socio comercial, Renzo Cruz. Bingo, Renzo iba a heredar el negocio de Kai cuando falleciere. Muy sospechoso. ¿En verdad piensas que Renzo mataría a su amigo para obtener la tienda de surf? El dinero es un motivo poderoso. Además, si Kai reportaba a Renzo por usar drogas, la carrera de Renzo estaría arruinada. Aparece Renzo. Hola, ¿cómo entraron aquí? Mmm, por la puerta principal. Qué raro. Pensé que la había cerrado. Lo siento. Estaba dando una lección de surf. No sé en dónde ha estado Kai durante toda la mañana. Él usualmente está en la tienda mientras yo doy las lecciones. Estar interesadas en una lección surfear hoy es un tanto más difícil, pero... Oh, no. Pensé que el Resort Senwell ya le habría informado. Kai falleció esta mañana. En el Resort Senwell... En el Resort Senwell, en el tanque de flotación. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Soy la detective Kate Gray y ella es Melissa. Estamos investigando la muerte de Kai. ¿Él murió? Eso es imposible. Él no puede. Él es mi mejor amigo. Lo siento. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Esta mañana en el estacionamiento del Senwell. Él iba entrando y yo iba de salida. ¿Estuviste en el spa antes de que él entrare? Sí. Kai me convenció de usar el tanque de flotación. Él dijo que me ayudaría a sentirme mejor mientras me recuperaba de algunas cosas. Eso explicaría las huellas digitales en el tanque. Renzo, ¿tuviste algún problema para abrir el tanque de flotación? ¿Acaso se atoró la tapadera? No, no tuve ningún problema. Dios mío, no puedo administrar este lugar sin Kai. ¿Cómo murió? Sentémonos a hablar. Bueno, aparece una estrella y creo que acá termina el capítulo. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Espero que os haya gustado. Les recuerdo suscribirse. Si todavía no están suscriptos, voy a jugar todos los niveles que faltan del juego de Adventure... Del juego Misterio del Paraíso. Y voy a jugar todos los juegos de Adventure Escape Mysteries. En el canal también me han encontrado otras cosas. Lo pueden mirar. Hay videos de Minecraft. Hay videos de muchos otros juegos. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo video. Y... ¡Chau!